Para mañana jueves 20 de julio, cielo despejado. Las temperaturas se mantienen estables con máximas de 30 grados y mínimas de 22. El viento soplará del norte, intenso, con ráfagas fuertes de 50 km hora. En el mar, componente norte, fuerza 1-2, marejada o marejadilla. La pleamar será a las 3.57 horas y a las 16.13 horas. La bajamar será a las 9.51 horas y a las 22.25 horas. La bajamar será a las 9.51 horas.